Bien, en unos minutos nada más vamos a estar ya hablando de lo que ha sido la semana financiera en los mercados internacionales con caídas realmente importantes y generalizadas en las principales bolsas del mundo. Pero antes tiempo de hablar de lo que va a ser el próximo lunes, el Día del Empleado de Comercio. El lunes 26 de septiembre, sobre este tema Javier Novoa conversaba con Guillermo Bianchi, Secretario Gremial de Empleados de Comercio aquí en Mar del Plata. Bueno, el 26 de septiembre, como todos los años, tenemos una importante conmemoración, que es el Día del Trabajo del Mercantil, que se remonta a un hecho histórico. En el año 1933 se sanciona la Ley 11.729, que da nacimiento de una serie de derechos que todavía siguen rigiendo en nuestro país y que han sido base de la Ley de Contrato de Trabajo Actual. Entre ellos, por nombrarte tres, la indemnización por despido, el tema del accidente de trabajo y la maternidad se habían contemplado en aquella ley. Se transformó en un día histórico y era un día de descanso y de feriado para los mercantiles. La dictadura vino, arrebató ese día y en el año 2009, ha empujado por un grupo de legisladores de extracción sindical, vuelve a retomar, bajo el nombre de la Ley 26.541, un día como feriado. A partir de allí nosotros trabajamos mucho con los comercios, con las cámaras, para que sea un día de descanso, que eso es lo que dice la ley. Y hemos tenido una enorme recepción, porque vos sabés que los trabajadores mercantiles, bueno, en pandemia hemos sido pieza clave, trabajadores esenciales en su mayoría. El 30% de la fuerza laboral ha sido esencial, supermercados, actividad vinculada a la comida, la telecomunicación, a la limpieza. Y después vino la temporada muy exitosa y ahí están los trabajadores mercantiles, no solo atendiendo a los marplatenses, sino a los miles y miles de turistas que pasan por nuestro ciudadano. Entonces, más que merecido ese día de descanso, con un enorme acompañamiento de las patronales de la ciudad de Mar del Plata, a la cual, por supuesto, nosotros tenemos un gesto de gratitud, porque hay un fuerte compromiso en el cuidado de los trabajadores de la ciudad. Siempre, si bien se sabe que los comercios no abren en este día, también se le pide colaboración al marplatense de hacer las compras en otro momento, ¿no? Generalmente, nosotros hemos sacado alguna pieza gráfica invitando a los marplatenses a comprar un día después o que anticipen sus compras para que ese día sea un día merecido, o sea, y la gente no se quede sin las provisiones necesarias. Guillermo, ¿cómo llega este día? ¿En qué momento llega este día? De una Argentina particular, digamos, ¿no? Primero una Mar del Plata que ha retomado la senda del crecimiento a partir del impacto turístico, que, bueno, la actividad ya es completa. De hecho, hoy es un día importante, hoy se deja de usar el barbijo en toda la Argentina, deja de ser obligatorio. Fíjate que recién terminamos, tal vez, el ciclo final de lo que ha sido la pandemia, en un día particular, diríamos, ¿no? Empezamos hace mucho tiempo, todo el mundo con barbijo, y hoy es el último día. Eso te muestra la clara de que ese periodo ha sido un periodo complejo para el sector mercantil, pero a partir de diciembre se fue levantando mucho. Mar del Plata ha tenido una extensa trayectoria en materia de turismo que se ve consagrada con el último llamado del previaje, el previaje 3. Mar del Plata es la octava ciudad más requerida por los argentinos para viajar, o sea que nos encontramos a la puerta de una buena temporada, porque aparte hay impedimentos económicos para que la gente pueda viajar mucho afuera. Ese contexto es muy favorable, se ha generado empleo, se ha sostenido empleo en nuestro rubro. De hecho, Mar del Plata tenía el 13.5% de desocupación y ha bajado al 7.6%, más o menos. Lo que habla a las claras que ha crecido el empleo, pero por otro lado, las dificultades económicas que tenemos en la Argentina. Una inflación que no la puede detener, ninguno de los dos gobiernos anteriores, ni con una mirada más derecha, ni con una mirada más progresista, han puesto en caja la inflación, lo que trae un enorme detrimento en el salario de los trabajadores. Nosotros estamos con las paritarias, pero venimos con una paritaria que siempre corre al lado de la inflación, porque es una inflación que se proyecta entre el 70 y el 90%, tomándose de junio a junio, que es de abril a abril, donde nosotros tenemos las paritarias. Y por otro lado, en la medida de que se vaya desarrollando la inflación en los números que están hablando, va deteriorando la capacidad de consumo de la gente, y vemos como un tema preocupante lo que está pasando en la Argentina en materia económica. Por un lado, parece contradictorio, da para hablar mucho, pero hay una frase que me gusta a mí que dice, Shopping lleno, celaderas vacías. Ese es un poco el mundo dual que estamos viviendo en la Argentina en materia de posibilidades de acceder al consumo. Y uno de los temas que más preocupan allí en el sindicato tiene que ver con el empleo informal, lo que se llama el empleo en negro y que tiene mucha relación con los datos que presentábamos en la apertura del programa, que marcan un nivel de subempleo relativamente elevado. No es lo mismo subempleo que empleo en negro, pero de cualquier manera estamos hablando en ambos casos de empleo precario o de menor calidad. Sobre este tema, sobre lo que se está haciendo básicamente para combatir al empleo en negro en el rubro mercantiles, Guillermo Bianchi comentaba lo siguiente. Hay bastante. Nosotros lo que pasa es que estamos desde hace un tiempo con un esquema muy riguroso de inspecciones a partir de nuestro departamento de fiscalización, de la parte gremial. Estamos intentando resolver un problema que la Argentina tiene ya como una herencia muy pesada de la democracia para acá, que es la incorrecta registración de la gente. Se ha agravado pospandemia, hay un campo de leyes que no se cumplen, lo que se llama condiciones precarias de trabajo, y nosotros estamos intentando resolverlo. De hecho, hemos tenido algunas capacitaciones con organismos del Estado que van a colaborar con nosotros en confrontar a las empresas en negro, que tienen economía en negro y dentro de la economía trabajadores no registrados. Esa es la verdadera figura. Cuando uno dice trabajadores en negro parece que hubiera sido una lección de la gente. No. Son economías en negro que tienen las empresas y de esa economía se desprende la no registración de la gente. Eso estamos confrontando, intentando que todo el mundo cumpla con la ley. ¿Qué es lo que hay que hacer? Imagino que ya poco a poco la vista empieza a estar en el fin de semana a largo de octubre, en una nueva temporada de verano y preparando a toda la masa de trabajadores. Mirá, la expectativa es alta, como te decía. Vos sabés que Mar del Plata tuvo un recorrido de diciembre hasta fin de las vacaciones de invierno, pasando por los tres meses, se incorporan marzo los adultos mayores, que en la pandemia no habían podido estar. Tuvimos un fin de semana muy importante en Semana Santa, unas muy buenas vacaciones de invierno. Eso con el previaje 3 que yo te decía nos da una base que yo creo que aspiramos a que sea una temporada de las más exitosas de los últimos tiempos, como viene siendo de diciembre hasta acá. Porque hay otra característica que se dio. La gente post pandemia sale. Ha tomado el tema del turismo y el turismo de corto plazo, de corta estadía, como una enorme posibilidad de realizar. O sea, la gente quiere salir, quiere vacacionar. Esto es algo muy importante para nuestra ciudad. Por otro lado, como la inflación te carcome, los ahorros que vos tenés, la gente lo gasta y gasta en viajes. Entonces me parece que estamos con un círculo virtuoso. Vamos a ver, el parámetro de octubre siempre es importante para nosotros, el fin de semana que viene y de ahí esperando la temporada, que siga creciendo el empleo, que es lo que más necesitamos los marplatenses. Guillermo, para cerrar, ¿qué mensaje se le puede dar al empleado de comercio en su día? Primero agradecer a todos los trabajadores mercantiles que durante la pandemia, mientras la gente estaba resguardada en su casa, pusieron su cuerpo para que la gente pueda tener las provisiones necesarias para el aislamiento. Y segundo, el enorme esfuerzo que se hace día a día para la atención de la gente y para llevar el alimento a la mesa, que es muy importante para nosotros. Decirle feliz día, como decimos nosotros en la frase, es tu día, es tu derecho, es un día de descanso. Y después de este panorama, desde el Sindicato de Empleados de Comercio, con la palabra del Secretario General Guillermo Bianchi, pasamos ahora sí a hablar de lo que ha sido la semana en los mercados financieros, se lo adelantaba ya desde la apertura. Una semana negra para los mercados mundiales que recibieron de muy mala manera la decisión de la Reserva Federal no solamente de subir la tasa de interés, sino de comunicar que muy probablemente tengamos tasas más altas de las esperadas durante el año 2023. Esto ha impactado fuertemente en los mercados de riesgo, así que vamos a ver cómo están quedando los gráficos a partir de los movimientos de esta semana. Comenzamos por la tasa de los bonos a 10 años en los Estados Unidos, que a partir de lo que fue el anuncio de la Reserva Federal, hacia mitad de semana, de la suba de la tasa de los fondos federales, esto es la tasa del mercado interbancario, bueno, la tasa a 10 años también reaccionó al alza. Un fuerte empinamiento que lleva a la tasa del bono a 10 años en los Estados Unidos a niveles de 3,70%, que es un registro que no se veía desde el año 2010. Ya ha quedado claramente superada esta zona que habíamos marcado ya algunos meses atrás como una resistencia importante que había sido el máximo del año 2018, con lo cual, bueno, el alza de las tasas de interés, por supuesto, complica el desempeño de los mercados de riesgo, básicamente, de los mercados accionarios. En lo que tiene que ver con el dólar, también, esto lo comentábamos desde la apertura, un rally alcista muy significativo. Aquí tenemos la zona que siempre marcamos en los últimos años como importante desde el punto de vista técnico para el DXY, que es un índice que compara al dólar estadounidense contra una canasta de otras seis monedas de reserva mundial. Bueno, esta ruptura de este nivel de resistencia, que está definido por esta línea horizontal, ha permitido que el dólar acelerada se suba y esta semana en particular ha subido más del 3% y continúa marcando niveles máximos desde el año 2002. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el próximo nivel de importancia parece estar aproximadamente en estos máximos de fines del año 2001, es decir, aproximadamente 6% arriba de los niveles actuales. Naturalmente, la suba del dólar a nivel internacional, el fortalecimiento de la moneda estadounidense y el alza de las tasas de interés ha complicado los mercados de acciones, como decíamos ya desde la apertura del programa. Y es así que tenemos fuertes caídas en los principales índices de las bolsas mundiales. En el caso del índice Standard & Poor's 500, que agrupa a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos, esta semana la caída alcanza el 4,65%, ya ubicándose este índice sobre los mínimos del mes de junio, que habrá que ver si soporta la presión vendedora de las últimas semanas. Por el momento, la tendencia sigue siendo descendente, como queda definido por esta línea, que viene desde los máximos de principios de año y también por esta línea curva que corresponde a la media de 40 semanas que suele marcar la tendencia de mediano y largo plazo de los mercados de acciones. En el caso del índice Nasdaq, que agrupa principalmente a las acciones tecnológicas en la bolsa americana, tenemos un desempeño muy similar, ya otra vez sobre los mínimos del mes de junio, con la media de 40 semanas con clara pendiente negativa, también por debajo de la línea que une los máximos decrecientes de los niveles más importantes que se vieron desde el principio de año, incluso desde noviembre del 2001, que es cuando el Nasdaq marcó el techo, hasta el momento. Así que, bueno, por el momento complicada y con tendencia bajista la bolsa que agrupa a las acciones tecnológicas en los Estados Unidos. En lo que tiene que ver con las acciones europeas, como hemos venido diciendo en las últimas semanas, lo que se ve es una clara debilidad relativa. Aquí tenemos el índice BGK, que agrupa a las acciones europeas en un fondo que cotizan los Estados Unidos, es decir, este es un fondo expresado en dólares, y esta semana marca una caída del 8,06%. Aquí influye, por supuesto, no solamente la caída de los mercados accionarios, sino también la debilidad del euro, que esta semana ha caído prácticamente 3,25%, hasta niveles inferiores a los 97 centavos de dólar. Así que si ampliamos un poco la perspectiva de gráfico, bueno, podemos ver que el euro ha caído a niveles que no se ven desde el año 2002, lo que refleja los problemas que actualmente atraviesa el continente europeo, básicamente en el contexto de la guerra en Ucrania y su impacto sobre los precios de la energía en el viejo continente. Ya pasando a nuestra región, en el caso de América Latina, volvemos a destacar el hecho de que las bolsas de nuestra región están teniendo un mejor desempeño relativo. Esta semana el fondo ILF, que es un fondo en dólares que reúne a las acciones de nuestra región, termina con una ligera suba de 0,04%, incluso en un contexto extremadamente complicado como el que definíamos con las bolsas de Estados Unidos y también las europeas. Aquí lo que ha seguramente pesado y mucho por la gran ponderación que tiene en este índice es el desempeño de las acciones brasileñas que esta semana han logrado superar, bueno, con éxito la presión vendedora a nivel mundial con una suba del 2,47% de acuerdo a este índice, a este fondo, que es el EWZ que cotiza en los Estados Unidos. Y por último, ya pasando al mercado argentino, semana bajista para la bolsa local. Aquí tenemos al índice Merval en dólares de contado con liquidación. Aquí lo que tenemos esta semana en particular en la bolsa argentina es una caída del 6,62%, segunda semana consecutiva de baja. La anterior habíamos tenido un retroceso del 4,45%. Pero atención que la bolsa argentina bien puede estar corrigiendo parte de lo mucho que ha avanzado desde los mínimos de julio. Si uno toma en cuenta este último tramo del mercado local, en el que fue de una zona de 327 dólares hasta 530, bueno, uno puede interpretar este movimiento a la baja como una corrección parcial de este movimiento alcista importante que habíamos visto en las semanas previas. Así que, bueno, habrá que seguir de cerca lo que está ocurriendo en el mercado argentino, que como siempre decimos, bueno, está intentando cambiar la tendencia bajista tan profunda, tan pronunciada, que ha sufrido desde estos máximos que corresponden a principios del año 2018. Así queda entonces el panorama de las principales bolsas de referencia en la semana realmente negra en los mercados mundiales. Hacemos ahora la última pausa en mercados y empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Filiolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para ver cómo se vivió esto desde la Bolsa Argentina. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Jauregui Berri, Digenaro y Asociados, asesoramiento jurídico tributario, Rawson 1857, segundo piso, teléfono 410-766-66 o 410-7999. Comunicar te conoce es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236-948900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago, gestiona tus trámites. Somos OC, siempre cerca. Estamos muy contentos por haber hecho este sueño realidad. Nos ayudaron mucho desde mi primer comercio. Fue muy rápido, en menos de un mes tuvimos la habilitación. Que se arriesguen, que todo llega. Municipalidad de General Pueyrredón. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces ya de conversar con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para ver qué pasó en estos días aquí en la Bolsa Argentina. Así que Adriana, bueno, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes algunos detalles interesantes que hayas visto. Bueno, la verdad que fue una semana que fue bajista la Bolsa totalmente, acompañada principalmente siguiendo un poco a lo que pasaba en Estados Unidos, ya que, bueno, nuevamente la Reserva Federal ante toda esta inflación que hay mundial volvió a subir las tasas, lo que trajo aparejado una gran baja consecutiva varios días llevamos de baja en Estados Unidos. Bueno, hoy abrieron los mercados nuevamente para abajo con una baja del petróleo del cuatro y pico por ciento, los índices están todos, todo el mercado está en rojo. Así que, bueno, nuestra Bolsa seguramente será así y quizás podemos decir que no se nota tanto en los CDR, la baja, porque ha subido, esta semana se dio la particularidad que subió muchísimo los dólares financieros. Quizás el mercado del dólar blue no se ha movido tanto, pero el dólar, los dólares financieros, sí, realmente ya el contado con Likki estamos en valores de 310, 315, mientras que el dólar MEP ya rompió la barrera de los 300 y está más o menos aproximadamente en 302. Eso, lo que trae aparejado es un achatamiento de las operaciones, ¿no? Porque en realidad se van volcando, o sea, el que tiene plata dentro del sistema bursátil lo vuelca vía dólar MEP. Entonces, eso lo que hace es subir la cotización del dólar. Ahora, también coincide con una baja del riesgo país, con las paridades de los bonos cayéndose. Igualmente, este año las acciones argentinas, recordamos que están por arriba del dólar, o sea, no es como quizás está el índice de Estados Unidos o el S&P, que tienen bajas en el año del 15-20%. Nuestro índice merval en dólares está un 15% arriba, es decir, que si hubiera acompañado un poco más el mercado de afuera, quizás nuestra bolsa estaría todavía un poco mejor. Así que, bueno, las tasas se mantienen altas también, los plazos fijos, o sea, tenemos toda la actividad en contra, porque las tasas de los plazos fijos a un 75%, también eso es tentador, y hemos tenido preguntas de los clientes que dicen, ay, vendo los bonos y me los pongo a plazo fijo y después retomo. Bueno, eso lo vimos tantas veces con las LEVAC, que la gente te decía, con esta tasa, no, que el dólar no va a subir, bueno, así terminó, como terminaron las cosas, ¿no? O sea, la gente tratando de adivinar cuando explota el dólar. Y bueno, esta semana, ya te digo, fue bastante marcada el pesimismo, baja, y bueno, y esto que suba el dólar, quizás también hay que recordar a los que tienen dólares para vender, ¿no? Que siempre pueden vender a través de este sistema, que es un sistema ágil, que una vez que transfieren los dólares, se convierten a peso y en el mismo día, como no hay parking, tienen el resultado de la venta y estás vendiendo a estos valores y hay que recordar también que el dólar no tiene el spread tan abierto como tiene el dólar, cualquier otro dólar, ¿no? Entonces, como es el mismo, o sea, lo único que te varía es la comisión, si vas a comprar te sube un poco el precio y si vas a vender te baja un poco ese precio, pero la relación es absolutamente nada que ver con el spread abierto que te dan en el dólar de la calle, ¿no? En el dólar blue. Así que, bueno, quizás es un buen momento para que aprovechen para vender a través del sistema bursátil los dólares. Y después, bueno, todo eso trae como un achatamiento, fue una semana muy tranquila con muy poco volumen, es increíble cuando la bolsa va para abajo cómo se cierra el volumen, ¿no? Inclusive YPF que veíamos que estaba operando más de 2.000 millones le ganaba a los CDR y todo, esta corrección que está haciendo lo que hizo es achicar el volumen tremendamente de la bolsa, lo cual es bueno porque es como que la... o sea, se cierra, ¿no? Tampoco dan a esos precios. Pero bueno, lo que es bueno es que, nada, realmente tener un poquito de estabilidad como para decir, bueno, ver un panorama que por ahora con estas bajas tan grandes de Estados Unidos no la vemos. Está muy claro. Bien, Adriana, te agradezco mucho tu tiempo, buen fin de semana y volvemos a hablar desde el lunes. Bueno, dale, Marcelo, hablamos. Bien, después de la charla con Adriana y antes del cierre del programa vamos a ver cómo quedan las principales variables en el cierre de semana. El dólar importante en algunos casos principalmente en lo que tiene que ver con el contado con liquidación que trepó en la bolsa 3,67%. El dólar MEP 303 termina la semana con una suba del 3,27%. En ambos casos los dólares bursátiles despegados del Blue que quedó barato en términos comparativos en 287 pesos por dólar con una suba semanal del 3,61% mientras el oficial sube 1,38% a 152,24. En el caso de los bonos comportamientos dispares en las series en dólares con legislación argentina los bonos surgidos del canje 2020. Tenemos fuertes caídas en la semana para el bono 2030 y el 2035 6% promedio para los bonos más cortos de la serie del 2020. Sin embargo el 2038 logró finalizar sin cambios en 25,80% y el 2041 ligera suba de 0,21% para terminar en 23,85%. Y por último las reservas internacionales del Banco Central como decíamos ya en la apertura con una fuerte caída esta semana 2.016 millones de dólares esto bueno básicamente deja las reservas en 36.101 millones de dólares es decir unos 630 millones de dólares por debajo de lo que fuera el cierre de agosto es decir que esta semana en particular el Banco Central ha perdido los dólares que había recuperado a partir de lo que era la implementación del dólar soja. De cualquier manera de recuerdo esto tiene que ver con un proceso transitorio ya que en algunas semanas el Fondo Monetario estaría girando a la Argentina unos 3.900 millones de dólares con lo cual bueno se compensaría la pérdida de reservas de esta semana. Así quedan entonces las principales variables en este cierre de semana por supuesto que para el tema reservas reiteramos la idea de que el Fondo Monetario va a estar desembolsando en las próximas semanas unos 3.900 millones de dólares para compensar estos pagos que el gobierno ha hecho durante el mes de septiembre y también lo que va a estar pagando durante los primeros días de octubre. De cualquier manera obviamente las reservas siguen bajo presión se va a terminar hacia fin de mes es decir la semana próxima la vigencia del dólar soja y obviamente en un contexto internacional complicado esa presión sobre las reservas y sobre el tipo de cambio entendemos habrá que ver qué rumbo continúa teniendo. Ha sido una semana difícil en los mercados internacionales difícil en la Argentina con lo cual bueno desde la apertura del lunes habrá que prestar mucha atención al movimiento de todas estas variables. Con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y buen fin de semana.